Nada se oyó, ni supimos de aquel momento Como luz se dio, como luz sembrada en el cielo No es de qué paz, hilvanando todo momento Como luz se dio, como luz sembrada en el cielo Creo que estoy bien, volver a sentir Mi nueva ilusión Mi viejo destino Bendizca de emoción Cuando estás Bendice mi emoción Si no estás, si te vas Me vi reír Y me dije esto vale la pena Como luz se dio, como luz sembrada en el cielo Creo que estoy bien Creo que estoy bien Creo que estoy bien Volver a sentir Volver a sentir Mi nueva ilusión Mi nueva ilusión Mi viejo destino Bendizca de emoción Cuando estás Bendice mi emoción Si no estás Bendice mi emoción Bendice mi emoción Si no estás Si no estás Si te vas Si te vas Bendice mi emoción